En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Adoración en nuestro último día de este mes de septiembre. Bueno, ya nos estaremos viendo nuevamente el lunes, siendo ya octubre. Adoración. Vamos a lo que nos dice la Palabra de Dios en Hebreos 13, versículos 20 y 21. Dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí encontramos que la aptitud empieza con la adoración. La aptitud. Y aquí encontramos también que quien me hace apto es Cristo, el Pastor. Es el que me hace apto a mí. Es el que me hace idóneo a mí. Por eso dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. La voluntad de Dios. Aquí recordemos, yo adoro a Dios. Yo me postro delante de Dios día a día para hacer su voluntad, para tomar la decisión de hacer su voluntad. Así lo hago cada día. Así es como usted lo hace cada día, para que durante todo el día usted haga la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice, os haga aptos en toda buena obra. Que Dios lo haga apto en toda buena obra. Para hacer lo que es agradable a Dios, lo que es agradable delante de Dios, durante todo el día. Ustedes y yo estamos aquí para hacer toda buena obra. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Eso es lo que usted y yo hemos de hacer. Eso es lo que hace un adorador, un verdadero adorador, usando los términos de Jesús por allá en Juan 4. Pero para hacer la buena obra hay que ser aptos. Por ejemplo, pues hay una buena obra. Yo quiero hacer un puente. Pero yo no lo sé hacer, yo no tengo idea de cómo hacer un puente. Necesito ser apto para ello. Pero para eso me dice la palabra de Dios, que el pastor de las hojas, que es mi Señor Jesucristo, es aquel que me hace apto. Por eso yo necesito cada vez aprender más y más de Dios. Entonces, la adoración. Recordemos, para hacer su voluntad. Pero cuando yo adoro a Dios, y me anhelo es adorar a Dios, yo he de ser formado para ser apto. He de aprender cada vez más y más. Por ejemplo, para hacer un puente. He de conocer de materiales de resistencia, de estudios, suelos, bueno, tantas cosas de aquí de las cuales yo no tengo idea. Pero he de aprender. Pero he de aprender. ¿Y he de aprender de quién? De mi pastor. He de aprender de Jesús, de aquel que me apacienta, de aquel que me pastorea, de aquel que me guía siempre. Y me dice, mira Jimmy, esto se hace así. Un puente se hace de esta forma. Pero vamos a aprender primero de lo que es básico. Si usted aún, por cierto, no sabe, bueno, no sabe seguramente lo que puede estar hablando en este momento. Si usted no ha hecho parte de un curso de formación para aprender más y más de Dios, para aprender a hacer ese puente. En otras palabras, para ser aptos, para hacer su voluntad. Porque yo adoro a Dios, pero no me puedo quedar allí, postrado delante de Dios. Y simplemente tomar la decisión de decir, yo hoy voy a hacer tu voluntad. Entonces recordemos que Él es el que me hace apto para toda buena hora. Señor, el ser adorador es decirle, yo quiero aprender. Yo necesito aprender. Yo quiero que me enseñes. Pues quiero decirles que aquí en la ICT tenemos cursos de formación. Bueno, si no lo ha tomado, le aconsejo que lo haga. Muy necesario para su vida. Es necesario todo esto. La pastoral, si usted no tiene a alguien que lo guíe pastoralmente. Y para crecer espiritualmente, para ser apto, para toda buena obra, pues pídalo. Aquí se lo podemos suministrar. Según Timoteo 2, recordemos lo que Pablo dice a Timoteo. Lo que hace de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Y aquí encontramos, el ser apto es ser discípulo. Para eso, para ser discípulo de Cristo. Un adorador es discípulo de Cristo. Aprende de Él. Y encontramos varios puntos aquí. Primero, aquí vamos a resumir. El discípulo oye. Es necesario. Para ser apto, yo tengo que oír. Para ser discípulo, he de oír. En segundo lugar, oír porque se me va a encargar. Se me va a encargar que una buena obra. Claro, como fiel, como idóneo, como apto. En tercer lugar, eventualmente, un discípulo también enseña. Así como yo soy enseñado, así yo enseño también a otros. Entonces, yo aprendo cómo hacer un puente. Listo. Aprendo cómo hacerlo. Estudio, puedo decir algo, ingeniería. Aprendo a hacer un puente. Pero yo también enseño a otros. Yo tengo unos obreros que trabajan conmigo. Entonces, necesito yo enseñarles a ellos también. El versículo cuarto aquí me dice, segundo de Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En cuarto lugar, un discípulo agrada al que lo tomó. ¿Y quién me tomó? Mi pastor es aquel que me ha tomado. Jesús es el que me ha tomado a mí. Como aquel soldado. Que yo soy de él. Yo le agrado a Dios. Señor, yo quiero hacer este puente. Pero este puente, ¿y está el visto bueno de quién? También de mi Señor Jesucristo. Versículo cinco de segundo de Timoteo 2 dice, Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En quinto lugar, un discípulo lucha sin trampas. O sea, hace el puente sin trampas. No usando materiales baratos, ni materiales débiles. Ni acortando los tiempos de manera irresponsable. No, lo hago haciendo estudios. Me sale seguramente un poco más costoso, más dispendioso. Claro. Pero lo hace legítimamente. Y yo aprendo de Dios. Una persona que es apta para toda buena obra. Una persona que hace buenas obras. Lo hace sin trampas. Y finalmente, versículo seis, me da un par de puntos. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En sexto lugar, trabajar. Debes esforzarme. Debes trabajar. Esto no tiene otra interpretación. Si yo voy a hacer ese puente, debe ser una persona apta para ello. Pero debes trabajar. Eso me toma esfuerzo. Seguramente, pues, van a venir momentos adversos. Van a venir lluvias. Van a venir todo tipo de críticas. También van a encontrar con sorpresas, seguramente, un estudio de suelos. Que me dicen que seguramente el suelo no hay que adaptarlo. No es apto como está. Hay que adaptarlo. Hay que hacer cierto tipo de trabajos previos para poder construir el puente. Para soportar lo que va a pasar encima de él. Un discípulo trabaja. Y finalmente, un discípulo participa en los frutos. O sea, sí, de lo que ya viene como consecuencia de todo ello. Participa de los frutos. Y solo en ese momento participa. Y aquí quiero decir, no es el tomar, sino el participar de los frutos. Junto con otros. Ya cuando esto lo aplicamos a lo que tiene que ser, a lo que es mi razón de ser aquí en esta tierra. Claro, yo participo de los frutos del Señor. De todo lo que el Señor tiene para mí. Usted y yo. Usted y yo entonces. Pues hemos de ser formados. Por él. Para ser aptos para toda buena obra. Y miremos ahí. Y después vendrán los frutos. Me dice así. La palabra de Dios. La adoración. Y la idoneidad. Vamos a orar. Señor, entiendo hoy. Que Dios. Que yo te adoro. Sí. Yo me postre delante de ti. Y tomo la decisión de hacer tu voluntad. Pero. Dios. Necesito ser enseñado. Necesito aprender. Cómo hacer toda buena obra. Yo puedo tener idea. De que es lo que yo quiero. Pero por ejemplo. Cómo lo hago. Cómo hacerlo. Pero. Señor. La verdad no sé ni qué. Ni el cómo. Pero tú sí Jesús. Jesús. Es aquel que lo hace apto a usted. Para toda buena obra. Y un adorador es aquel. Que. Que le dice a Jesús. Señor. Quiero aprender de ti. Quiero aprender. De tu palabra. Para hacer tu voluntad. De manera idónea. Para ser apto. Para hacer. Dios. Tu obra. Aquí en esta tierra. Para ser. Tu discípulo Dios. Dios. Ahora Señor. Que tu bendición. Recaiga. Sobre cada uno de estos. Tus discípulos. En este día. Amén. Muchas gracias. Por acompañarnos. En este día. Y a lo largo de toda la semana. Aquí. En Teotrapia. Y Meditación. Muchísimas gracias. A todos aquellos. Que transmiten este programa. Día a día. Con Mundo Radio. Por medio de sus diferentes estaciones. Aquí. En Colombia. Radio Fuego FM. En Guayaquil. Ecuador. Muchas gracias. A El Puerto Noticias. En el puerto más bello del Perú. En Hilo. Muchas gracias. A Guayú Estéreo. Al norte de Colombia. En la bella Guajira Colombiana. Y muchas gracias. A Platino Estéreo. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca. Colombiana. Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana. Hora Colombia. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.